Como ya hemos mencionado, el sueño de los hijos de Argentina es ver a su mamá sonreír nuevamente, que deje en la rutina del trabajo, que pueda disfrutar por un solo día la belleza que la vida tiene para ella. Con la complicidad de sus hijos y el apoyo de amigos y trabajo de nuestro equipo de producción, hemos preparado un viaje para nuestra soñadora, para que por un momento olvide sus tristezas y pueda disfrutar en compañía de su hijo un viaje inolvidable. Todo ha sido repentino y una sorpresa para nuestra soñadora. Sin duda, disfrutará de un gran día. Contento, alegre, más que todo emotivo porque mi madre llevaba tiempo de no salir, desestresarse, tanto problema que ha habido en la familia. Pero gracias a Dios estamos aquí, nunca nos esperábamos esto, nunca esperaba yo venir con mi mamá. Dije yo la quiero acompañar para que ella se sienta relajada. Miro a mi mamá desestresada. Fue inédito porque fue de un día para otro, mi mamá tenía muchas cosas que hacer, tenía que trabajar y así todo se cambió en menos de 24 horas, todo fue maravilloso. Venimos aquí a la antigua sin saber, la antigua maravillosa, la ciudad colonial, es un lugar muy emotivo y mi mamá se siente maravillosamente bien, se viene a relajar, se viene a desestresar y gracias más que todo a Dios. Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias por su sintonía, qué bonito conocer a todos estos jóvenes que vienen con una energía tan grande y haciendo cosas extraordinarias por el deporte guatemalteco y en cuántas ramas además y estoy segura que usted que está en casa conocerá muchos más de estos atletas y le pido por favor que a través de redes sociales, obviamente no podíamos tener aquí a todos, pero tenemos algunos a muy buenos representantes de las diferentes ramas en el deporte guatemalteco, pero le pido a usted que si conoce a alguien que quiera resaltar, ¿por qué no lo manden un mensajito? Nosotros vamos publicando aquí en pantalla todos los mensajitos que usted nos envía a través de Twitter y Facebook. Les voy a presentar ahora, nos vamos a otra rama del deporte que es el béisbol y el softball y ellos vienen representándolo hoy, es Alejandra Martínez, bienvenida Ale, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí y también Diego Martínez, ¿cómo estás Diego? Bien, gracias. Ustedes dos son hermanos, ¿cierto? Sí. ¿Y sus papás eran los béisboleros o cómo? Eh, mi hermano. El hermano grande, es el culpable entonces. Bueno, ya vamos a platicar un poquitito porque también les quiero presentar en la rama de karate a María José Escobar, bienvenida Majo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros y a José Vicente Calderón, ¿cómo estás José Vicente? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Ya vamos a hablar un poquito con ustedes, pero voy a empezar con el béisbol y con el softball. Diego, tú haces solo béisbol, ¿cierto? Sí. ¿En qué categoría estás? En la infantil. ¿Qué posición juegas tú? Eh, receptor. Ajá. ¿Eso es? ¿El catcher? No, eso es. Gracias. Muy bien, así lo entendió, así me lo enseñaron a mí. ¿Y desde hace cuánto juegas béisbol? Eh, desde los dos años y medio. ¿Dos años y medio? Sí, entonces ya tienes que saber bastante sobre el béisbol. Sí. Y es de todos los fines de semana, de todos los días entrenos, ¿sí? Sí. ¿No te cansas? No. ¿No te dan ganas de irte a otro deporte? No. ¿No? Para nada. Es la costumbre. Ya es parte de tu vida, ya es tu pasión. Cuéntame un poquito, Ale, de ti. Tú tienes 15 años. Sí. Sí. ¿Desde hace cuánto empezaste tú a jugar? Desde los siete años. Desde el béis. Ajá. Llevo nueve años jugando béisbol y cuatro, hace cuatro empecé en el soft. ¿Por qué empezaste en el soft? Porque el béis llega al límite en donde ya no puedo seguir jugando. ¿Por qué? Por ser mujer. ¡Bú! Protestamos, yo me uno a tu protesta. A ver, ¿y qué más? Y llegué el año pasado hasta la pre-junior, que es el límite que yo tengo para jugar y empecé con el soft. Ahí tengo hasta llegar hasta cuando yo quiera. Excelente, excelente. Y te gusta mucho el soft también. Sí. ¿Sí? Y también, ¿cuánto entrenas tú? Yo entreno tres veces a la semana y juego los fines de semana. ¿Estás en la selección? Sí. ¿Cómo? Tengo entendido que nos ha ido muy bien en selección femenina, ¿cierto? Sí. ¿Qué posición juegas tú? El fielder derecho. Fielder derecho. Cuéntanos un poquito de los últimos logros que ha tenido la selección. Pues, el año pasado ganaron los centroamericanos y ahorita ganamos el centroamericano de la Sub-23 aquí y fueron a Perú y ganaron el cuarto lugar. ¿Tú por qué no fuiste? Me dejaron porque eran 18. ¿Te fue el avión, no? No. Eran 18 y para ir allá eran 17 y yo era el número 18. Entonces, ¿de qué? Bueno, ya, ya vas a ir, ya te va a tocar. Sí, experiencias. Sí, exactamente. ¿Cómo ves el apoyo de Guatemala al softball? Pues, es mejor que para el béis. Ah, ¿de verdad? Sí. Sí, dice Diego. Nosotras tenemos más apoyo como federación que el béisbol. Ajá. Y, pues, sobre todo, bien. Sí, sí, estás contenta, te gusta. Sí. Muy bien. Y en tu caso, Diego, entonces, no hay mucho apoyo, ¿por qué? No sé, ahí es la federación. Bueno, no nos vamos a meter en asuntos de federación, pero cuéntame un poquitito de cómo has visto tú los resultados que ha dado la selección en la que tú estás. Hemos hecho buenos partidos contra equipos béisboleros. Ajá, ajá. ¿Y todas las maderas que traes hoy colgando? Son de los nacionales, una que me gané ahí en Puerto Rico por ser el quinto lugar. Excelente. Y aquí el primer lugar. Muy bien. Con equipo. ¿Has viajado mucho? Sí. ¿A dónde has viajado? A México, a Colombia, a Puerto Rico y solo eso, si los demás torneos han sido aquí. ¿Cuál es el país al que más le temen? A ver, uno generalmente cuando está aquí en Guatemala y puede jugar contra no sé quién. Venezuela. 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 ¿Venezuela son los campeones ahorita? ¿O son muy pilas? Son grandos. ¿Cómo está Puerto Rico, Cuba también, que eran fuertes? Puerto Rico sí. ¿Sí? Cuba casi no va a los torneos. Ajá. Es más Venezuela. Es más Venezuela. Sí. ¿Y también en el softball? Y México. Dominicana. 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 Ah, muy bien. Bueno, es interesante el poder conocer, pues toda esta perspectiva de cómo es que les van a nuestras elecciones, diferentes elecciones, el béisbol y el softball también para chicos y para chicas, en este caso que vienen muy bien representados cada uno. Les deseamos lo mejor y gracias por estar con nosotros. Y qué bueno que sigan adelante los éxitos. Vamos a hablar un poquito ahora de karate y por eso está José Vicente y Majo con nosotros. Majo, tú empezaste también en gimnasia olímpica. Sí. ¿A los cuántos años empezaste? Comencé cuando tenía siete años. Desde ese momento ya estabas un poquito más grande, digamos, generalmente me hacen como a los tres, cuatro años, ¿verdad? Las chicas. Te gustaba el deporte, tus papás te obligaron. Ahorita puedes, digamos que no están aquí tus papás. No, la verdad es que a mí desde el principio me gustó hacer deporte, pero no me había atrevido. Hasta los siete años yo quise intentar hacer algo. ¿Tú les pediste a tus papás ir a...? Sí. Mi mamá me quería meter a ballet, pero yo no quería. Dije que eso no me gustaba. ¿Está bien? Y entonces me metieron a gimnasia para que yo probara. Y un día a mi hermano la metieron a karate y a mi gimnasia. Y estaba haciendo yo mi clase de prueba y mi hermano también. Y cuando estaba haciendo la clase de prueba, mi hermano le dije, a mí no me gusta gimnasia, yo quiero intentar hacer karate. Entonces desde ahí comencé a hacer diferente karate y hice gimnasia también al mismo tiempo. Y a los tres años me cambié a karate. Ya solo karate. ¿Y eso hace cuánto fue? ¿Cuántos años llevas ya en karate? ¿Eres súper jovencita? Tienes trece años. ¿Hace cuánto? Siete. Siete años. Ahora ya eres cinta café, ¿cierto? Y has traído también muy buenos resultados en los diferentes torneos donde has estado. Sí. ¿Sí? ¿Te ha ido bien? Ahí veo las medallitas, colgadas, medallonas, porque además son grandes. José Vicente, catorce años. Y también tengo aquí un récord impresionante a los países a los que has viajado, lo que has competido, las medallas que has traído. Tendríamos que tener un programa entero solo para cada uno de ustedes, chicos, pero como no se puede, entonces vamos a platicar un poquitito. ¿Cuándo empezaste tú en karate? A los cuatro años. Cuatro años. ¿Tú ya eres cinta negra? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo ves tú tu desempeño? Ya sé que eres campeón nacional y un montón de cosas más, pero a nivel internacional, ¿cómo te has visto tú? Pues la verdad muy bien porque sí he conseguido bastantes logros internacionales y ya no es como que digamos le tenemos miedo a alguien, sino que nos están viendo nosotros como el rival a batir. Ah, sí. Ya damos miedo. Muy bien. Eso está muy bien. ¿Y cuánto tienen que entrenar ustedes a diario? ¿Entrenas a diario tú? Sí. De lunes a sábado, dos horas, dos horas y media. ¿Sí? ¿Y eso cómo te va? ¿En qué grado estás ahorita? En segundo curso. Y por ejemplo, para los viajes a los campeonatos que tienen que ir, ¿cómo funciona el colegio? La verdad es que sí, nos dan un poco, nos dan apoyo el colegio por los permisos y las tareas. Te tienes que poner al día igual. Sí, es más, a veces nos dejan más trabajos porque como nos estamos atrasando, tenemos que estar al día, pero sí nos apoyan dando los permisos y todo eso. Bueno, tenemos grandes referentes del karate, Chiri González y otras muchas que ya han dado cosas muy buenas de qué hablar. ¿A quién tú admiras? En combate, me gusta mucho cómo hace combate Chiri y todas ellas, en mujeres. En hombres me gusta Alejandra Abdala. En Cata me gusta cómo hace Natalie Barrera y su equipo y me gusta, no sé, un montón. Hay un montón que me gustan, la verdad. Pero qué bueno porque es un área muy fuerte que tenemos en Guatemala. ¿Y tú a quiénes admiras? Yo a Alejandra Abdala, él me entrena, yo comparto bastante con él y todo. O sea, es bueno. Y esta generación suya, digamos, porque ustedes comparten más o menos, digamos, como la misma edad, ¿cómo ve el resto del equipo? No solamente ustedes dos, sino el resto del equipo. ¿Cómo van en general? La verdad es que no se podría decir que es un gran equipo porque de nuestra edad no hay muchos. Ajá. Sí va muy bien porque somos de los deportes que más, que más logros dan a nivel ya panamericano y todo eso. Excelente. Pero sí, o sea, digamos, sí nos tenemos que conocer bastante, digamos, si queremos hacer equipo en algo hay que conocernos bastante y todo eso. ¿Y en qué, digamos, tú estás hablando de combate y cata, ¿qué otra área hay? Pues solo esas dos. Solo esas dos. Ah, ok, es que yo no sé, yo por eso aprendo, yo aquí aprendo mucho, ustedes no, yo pregunto porque no sé. ¿Y todos tienen que hacer las dos áreas? ¿En cada uno de los combates no? No. Hay gente que se especializa, digamos, solo en cata y otra solo en combate. ¿Y ustedes? Yo en las dos. ¿En las dos? Nosotros hacemos en las dos. ¿En las dos? Sí. ¿Y cuál te gusta más, por ejemplo, José Vicente? A mí me gusta más hacer cata, pero el logro más grande que tengo es en combate. Ajá. ¿Y en tu caso? También me gusta cata, pero combate también. Excelente, excelente. Bueno, yo quisiera pedirles a ustedes, si nos dan una demostracióncita, pequeñita, ahorita aquí en el set de espectáculos. ¿Les parece? ¿Sí? Queremos lucirlos. A ver, chicos, déjenos lucirlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chicos, gracias a ustedes también. Qué honor, qué placer conocerlos, de verdad, tener estas grandes promesas del deporte guatemalteco, que ya no son solo promesas, que ya son realidades. No, no es campaña política, ni mucho menos, pero ellos dan buenos resultados en Guatemala. Hay que apoyarlos. Son chicos con todo el entusiasmo y con toda la gana de hacer bien las cosas. Vamos a ver entonces cómo es que José Vicente y Majo nos dan una demostración de karate. ¡Gracias! 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 Al volver... Pues yo me motivé por mis hermanos, porque ellos salían a entrenar. Ellos ya entrenaban ciclismo. Gané 24 medallas. ¡Guau! Viajé por los departamentos de Guatemala.